Estos días he estado dando vueltas por GTA V de una forma completamente pero de verdad, en serio, totalmente normal que hayáis podido ver jamás. Y me he encontrado con algunos personajes muy peculiares, personas que casualmente ante mi presencia se encontraban en situaciones ridículas, peligrosas o muy extrañas. Y es por ello que en este vídeo voy a resumiros en un minuto, por cada evento obviamente, todos estos encuentros y los finales alternativos que yo mismo me he ido improvisando. Estos son eventos aleatorios poco conocidos de GTA V y la historia comienza tal que así. Estaba haciendo ejercicio como cualquier otro día en GTA V cuando de pronto, una caravana balanceándose a un ritmo sospechoso. Ante semejante acontecimiento tuve que ir acompañado ya que ese movimiento podría estar originado literalmente por cualquier cosa. Al llegar y alertar de mi presencia salieron dos viejos huyendo y se dejaron la caravana aquí abandonada, por lo que supongo que ya tenemos un nuevo vehículo para Trevor. Ahora yo que hago con esta mierda. Pero el caso es que esta gente también puede salir por las malas e intentar darte un tiro en el pecho. Y todo dependerá de si vas con el diálogo, que es como llamo este arma, o si vas desarmado. El caso es que esta caravana me resulta muy familiar, así que vamos a echar un vistazo dentro a ver si descubrimos de dónde procedía ese sospechoso balanceo. Joder señor White, ¿qué mierda está haciendo? El, el, yes y vamos a cocinar. Yes, science. Nada más acercarme, alguien salió de alguna parte y muy rápidamente sin ni siquiera poder verle, me electrocutó y me dejó inconsciente. En un segundo intento traté de buscarle y fue totalmente imposible, definitivamente será más rápido siempre. Por lo que me aproveché del poder del videojuego, usé la furia de Trevor y de esta forma ya no me hizo daño y así conseguí cargármelo. Como siempre me gusta ir más allá y en un cuarto intento fui acompañado, y cuando el tipo salió los ñañas se sacaron una escopeta y le abrieron la cabeza muy fuerte. Pero no me gustaría dejar pasar el hecho de que antes de dejarnos inconscientes y despertar desnudos nos dirá que va a divertirse con nosotros. Me como la tuya y me cuento 20. Esto no es un parchís, es una guija. Y el fantasma de tu abuelo está a tu lado grabando un TikTok. Estaba pasando el rato tranquilamente en GTA V cuando de pronto, un policía persiguiendo a un tipo. Por supuesto existen muchas formas de entrometernos en esta situación. La primera es guiarnos por la ley y ayudar al policía a atrapar al criminal. Sin duda la peor opción, porque lejos de pagarnos o agradecernos, el policía llamará refuerzos y nos freirá balazos. ¿Pero qué mierda si hice el bien? Los ñañas no pueden permitir esto, así que se liará una batalla sin precedentes. La segunda tampoco es mucho mejor, porque si matamos al policía sí que es cierto que el ladrón nos dará las gracias. Pero nada más, si ya he dicho mil veces que Trevor no se alimenta de palabras. Además de no haber dinero, acabará viniendo la policía, así que al final acabará siendo igual que el primero. Por lo que volviendo al lado de la ley, la tercera opción será que algo acabe con el ladrón. Si no puede ser que parezca un accidente, lo mejor será invocar al gran... ¡Nhingosaurio! Ataca a Nhingosaurio. Un motero vivo y un policía que no. Os seré sincero, este evento no está disponible con Trevor, pero como estáis viendo, aún así force el juego a que lo activase. Y aunque funcionó, Trevor estaba un poco más callado de lo habitual. Así que pasando con Franklin, básicamente este hombre querrá que le ayudemos a escapar, ya que es muy posible que el cadáver del policía sea cosa suya, llamadme paranoico. Así que en este punto podemos improvisar varias cosas. La primera que haría una persona totalmente normal es llevarlo al destino, pero por el camino nos perseguirá la poli y además este es otro que no paga. Así que pasamos con la segunda opción y más divertida, que es llamar a la policía y hacerle la típica bromita de ir andando con el coche para que no llegue a subirse nunca. Lo atraemos hasta el camino y cuando la policía lo vea, ellos te ayudarán a completar el evento sin mancharte las manos. La última opción será llevarla al destino y obligarle a que enchufe a algunos amigos desempleados como recompensa. Iba paseando por un barrio poco conflictivo cuando de pronto, una checa pidiendo auxilio. Por supuesto, como no me fiaba de la situación y me conozco este evento perfectamente desde hace años, di la vuelta a la casa y descubrí que efectivamente había gato encerrado. Así que mi primer plan fue arruinarla en la emboscada matando sigilosamente a esta gente. Aunque nunca se puede ir en sigilo con este tipo de gente. El caso es que el juego no tiene pensado que seas tan inteligente como para hacer esto porque sigues a Kirstie, por lo que la chica se quedará un tanto bug. Así que pasando con una segunda opción dejaremos que nos atraquen a ver qué pasa y curiosamente veremos un milagro. Y es que la policía pasó justo cuando me empezaron a disparar, que teniendo en cuenta que nunca están cuando se les necesita es todo un logro. Y bueno, la tercera opción será llamar a los ñañes y crear una trampa sobre su propia trampa. Algo muy complejo. Mi acompañante no tiene un buen día. Este hombre va muy, muy, pero que muy afectado. Así que le lleve a casa en su coche, detalle importante para más adelante. Nos pedirá que vayamos despacio ya que no se encuentra bien, así que intente conducir lo más sutil que pude, pero el chico es un poco blandito. Lo curioso es que cuando llegamos al destino nos pedirá perdón por ensuciarnos el coche y nos dará 80 pavos para que lo limpiemos. Pero el coche es suyo. No lo entendía, aunque igualmente nada de esto importa, ya que cuando le dejemos se morirá épicamente. Como buen ciudadano llamé a la ambulancia para que lo salvaran, pero como estaba escondido no lo vieron. Y tuve que sacar el cuerpo a la calle con cuidado, pero la segunda ambulancia seguía igual de ciega. Así que ya da igual si en total le he metido 100 tiros para sacarlo a la calle. Viendo el terrible final del primer intento, lo mejor será llevarlo con los altruistas, ya que va a morir sí o sí al menos que sirva como alimento. Así que todo acabó con un asado de puta madre. Viejos degenerados y ñeñes. Hoy se come. Iba dando un paseo por GTA V cuando de pronto, muchos cadáveres esturreados por el suelo. Sí, es una referencia, no es país para viejos, que ese dato siempre debe de salir. Pero el caso es que al llegar algunos de los cadáveres aún no lo serán todavía. Y los podremos escuchar quejarse e incluso decirnos cosas. Al bajar este desnivel podremos encontrar un hombre que nos advertirá de que no nos llevemos un maletín. Como nos va el riesgo, agarraremos el maletín y nos dará 25.000 dólares. Pero lo malo no es el dinero, sino lo que ocurrirá a continuación, ya que por llevarnos ese dinero querrán matarnos. Y aquí es donde vienen las opciones para salir de esta situación. La primera será disparar tú antes, la típica. La segunda será dejar que la naturaleza siga su curso y observar tranquilamente cómo van muriendo uno a uno en manos del alocado tráfico de GTA V. El tercero, pero no por ello mejor, será llamar a la poli para que dejen de darnos de hostias. Estaba dando una vuelta sin nada extraño por el campo en GTA V cuando de pronto... Tres tipos me quieren matar. Vaya novedad. Lo cierto es que son patriotas patrullando y limpiando el país de inmigrantes. Bueno, lo eran porque si hay algún inmigrante peligroso en esta ciudad ese esñébol. Así que decidí dedicar el día a cazarlos a todos. Por ello, para tener un segundo encuentro fui de la forma más inmigrante que se me ocurrió. Y efectivamente aparecieron otros tres tipos con ganas de bronca. Lo que no se esperaban es que llevaba el Omnipatera lleno de ñeñes. Y bueno, el resumen es que ya eran otros tres menos. Pero ni mucho menos eran los últimos. Así que fui a buscar al tercer grupo, esta vez para secuestrarlos y convertirlos en lo que más odian. ¿Qué mierda hacemos en una patera? No me gusta este giro de guión. Me odio a mí mismo. Creo que estoy viendo África. Iba a comprar el pan como cualquier otro día normal en GTA V cuando de pronto... Están secuestrando a una chica. Es por ello que les convencí de que no lo hicieran llevándonos a la muerte. Entonces pude llevarla a casa, pero por el camino me contó que conocía a esos tipos y que estaban rencorosos porque les había robado. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Pero a mí me preocupaba mucho más la parte del no tengo dinero. Porque eso me hace preguntarme ¿Y yo para qué coño estoy haciendo toda esta mierda? Así que como era previsible, la recompensa será la amistad, el karma y todas esas cosas con las que no puedes comprar nada. Por ello en un segundo intento decidí simplemente observar y seguir a la camioneta. Y resulta que realmente se la llevarán a su guarida y no pude ver más porque me acribillaron. Por lo que en la tercera y mejor opción vendemos a la jonki a la sexta ñeña altruista y al menos sacamos algo de pasta. Aunque también está la opción de dejarla dormir en la furgoneta y llevárnosla donde queramos. ¿Qué es esto? Mira el televisor. Hola, quiero jugar un juego. Si le das al triángulo ahora activas el turbo. Me he caído del coche pedazo de imbécil. Superñevor poligonal estaba normalmente cuidando de la ciudad cuando de pronto... Lañevor señala en el cielo. Una oleada de robos de bicicletas estaba sacudiendo la ciudad y nadie sabía por qué. Así queñevor en su máxima evolución fue a toda prisa a los lugares donde estaban siendo robadas. Aunque los saltos épicos y la super velocidad de este héroe aún se tienen que actualizar un poco más. O este podría ser el fin del hombre araña. Que diga, del hombre bug. En todos los casos encontramos la misma situación. Un tipo al que casualmente le acaban de robar la bici cuando llegamos. Y al que podemos ayudar recuperándola. Lo que hagas con el ladrón ya dependerá de tu forma de ser. Si eres de esos que acaricia flores y todo el rollo le dejará vivir. Pero si eres de esos que las quema porque le dan alergia a esos putos matojos y la asesinarás de la forma más cruel que se te ocurra. Pero al final todo esto no importa porque aquí hay un mal mucho mayor. Mayor al robo de las bicis, mayor a quemar flores bonitas, mayor incluso a que no esté suscrito a Kirstie. Y es que ninguno de estos hijos de perra nos ha pagado ni un solo dólar por recuperar su mugrienta bicicleta. Pero bueno, hoy obviaremos eso porque como héroes debemos de llegar al fondo de todo esto y descubrir quién es la persona detrás de estos robos. ¿Tienes algún sospechoso, Ñevor? Sí, tengo tres. El número uno lleva todas las bicis robadas. El número dos estaba ayudando al número uno a robarlas y el número tres Franklin. No sé si considerarlo un final feliz pero lo importante es que es un final que es justo lo que necesito para irme a la mierda ya. Recuerda dejarme en comentarios cuántos de estos eventos te conocías y cuántos no o contarme lo que quieras, si me da igual. Pero sobre todo lo más importante y esto grabarlo muy bien en vuestras mentes recuerda seguirme para más contenido.